Grupo Cero Televisión Vamos a empezar con un poema que se titula Arte Poético Es un poema introductorio de recitada Estamos infinitamente extendidos Porque nuestra, porque nuestra tarea Es espera del sol Podemos alegremente Sobre la tierra Hacer gestos terribles De provocación Y tendernos sin premurar Sobre la hierba fresca Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán redes de sedas salvajes Y pieles naturales Alguno de nosotros caerá irremediablemente Atacado de un golpe de ternura Le colgarán seguramente una piedra preciosa En el trasero Y seguirán decostados Ya caerán El hombre humano tiene sus miserias Mandarán buscar diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjero Mujeres extranjeras Nos recitarán poemas por altoparlantes Nos mostrarán por televisión Nos mostrarán por televisión En circuito cerrado Los inconvenientes de la vida Las tormentas al aire libre Las tormentas al aire libre Nos mostrarán purano De tres horasë largos Nos mostrarán a la cantonda Nos mostrarán flores E tiros Porque nuestra tarea es esperar el sol. Podemos alegremente sobre la tierra hacer gestos terribles de provocación. Y tendernos sin premurar sobre la hierba fresca. Sobre la hierba fresca. Gracias a todos por haber venido. Me voy a sentar. Este concierto lo vamos a dedicar a Miguel Oscar Menaza, al poeta. ¿Veis? Está todo... ¿Se mantiene? Hola. Bienvenida. ¿Qué tal, Gloria? Te uso la pierna. Me identifico. ¿Qué tal, linda? ¿Cómo es un concierto dedicado al poeta? He hecho una selección muy particular. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán, querida, conmigo? Conmigo, que no quiero volver. Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales de Juanesca Donde el progreso se come los paisajes Escribirán acaso grandes poemas Para que resuenen en mi locura Las palabras de la alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos Me olvidarán entre los desaparecidos Me darán un lugar anónimo Entre los muertos ¿Qué harán conmigo? Soy el muerto que escribe El muerto que no vuelve El peor de los muertos Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo, conmigo Que no quiero volver Poeta enamorado De la noche universal Vengo de un sur soñador Que ya no existe No tengo patria Ni religión, ni dioses Que harán conmigo Que harán conmigo Que harán con mis tambores de locura ¿Cómo apagarán el incendio de mi cantón? ¿A quién le pedirán que condenen tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver Tengo vicios sencillos Tengo vicios sencillos Quiero quedarme en mi casa En Madrid En mis amores En mis amores Conmigo, que harán conmigo ¡A quién le pedirán que conmigo! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Vamos a ver! ¡Ahí va bien! Y aquí tenía un poco de agua Y aquí tenía un poco de agua ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Muchas gracias! Estamos haciendo pruebas de luces ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora vamos a hacer una canción que se titula La muerte del amo ¡Muchas gracias! 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 Son muy psicológicos, ¿eh? ¡Muchas gracias! ¿Queréis cantar una canción especial? Bueno, de acuerdo Soy casi feliz Ah, muy bien, tenés razón Soy casi feliz Tomo, bebo vino No, pero esta no la vamos Se lo ha pensado, ¿eh? Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Hombre sobre la mesa En lugar de comida Amable sugerencia Es para no engordar Y alcohol es ni una gota Tal vez para brindar Y la María será nuestro único veneno Y la María será nuestro único veneno Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Desde que fumó María Ya no padezco de artritis Ni de largas digestiones Ni de angustia cuando sueño Soy como un enamorado Que le conversa Que le conversa una flor Pidiéndole milagros En el campo del amor Pidiéndole milagros En el campo del amor Soy casi feliz Soy casi feliz Si alguien condena Si alguien convoca la presencia del amor Es el amor Es el amor Y no llorice la pequeña flor El que sostiene y dirige los milagros En el campo del amor Soy casi feliz Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Y porque yo estoy contigo Si tú nada me darás En verdad nada daré Pero algo limpiaré Estaparé tus oídos Y en tus ojos pondré luz Y el milagro de tu piel Estaré a de tu amante Soy casi feliz Adelante a cantar Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Soy casi feliz Soy casi feliz Casi feliz ¡Bravo! Muy bien, muchas gracias Muchas gracias Se me va Ajada Cruz Ajada Cruz Ajada Cruz Ajada Cruz Ajada Cruz Ajada Cruz Es que me parece un título Ajado Ajada Cruz Ajada Cruz Ajada Cruz Aquí está Así está Ajada Cruz Definitivamente me humanizó, buscó una palabra plena para el corazón de la bestia ferón. Ajada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir, ajada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Cuando desconfío rastreo mi propio rastro, hay un animal en mí que vuelve siempre. Una voz que de noche nunca se detiene, me lleva de la mano. Contra las montañas los pequeños voos del terror, buscó una palabra plena para el corazón de la bestia ferón. Ajada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir, ajada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Rompo contra mi propio cuerpo el abacón, dejó de contar. Me sumerjo en una ansia frenética por vivir, amar, hablar, seguir, aunque nadie lo quiera. Descarrilando mi destino, buscó una palabra plena para el corazón de la bestia ferón. Ajada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir, ajada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir. Descarrilando mi destino, descarrilando mi destino, descarrilando. ¡Claro que uno no se puede escapar! La 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 Fui un hombre amante de la libertad De los venturosos días por venir Después cayeron sobre mí La guerra sus estragó La libertad se fue poniendo negra Entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente Entre los ojos de la muerte De la muerte De la muerte Gritos desesperados saliendo a borboto de él Llamándola por última vez Y ella alta, desnuda, rafaga, inalcanzable Un sable de cielo Orden a matar No sabemos todavía No sabemos Quién está vivo Quién está muerto Quién está muerto A nuestro alrededor La libertad seguía volando Libremente volando Se hablaba de ella en otros mundos Y volando Había un mundo más allá del cielo Donde la libertad entre los soles De las galaxias superiores Reinaba Siempre intangible y serena La vida de los hombres Para vivir, para vivir Fue necesario Llénase la cabeza, el alma De ilusiones Para vivir, para vivir Fue necesario De dejar de vivir De un ser despedazado Hicimos escritura Una escritura Un brilhenta de porvenir Libertad a los cuatro vientos Amor loco y vivaz Entre las mil letras Una escritura Una escritura Desesperada Desemprenada Buscadora de amor De libertad humanidad Todo lo que no existe Silencio era el único Lo que períamos Gritar fue el único deseo Gritando, enmudeciendo Para no morir Recortando, olvidando todo Para no morir Levantando, agachando la cabeza Para no morir Para no morir Para no morir Quise volar como los pájaros Grunir como las bestias Quise ser Dios y me moría de hambre Con los sombrientos Quise ser millones Y lloraba con los desesperados Porque llorar es un recuerdo Del hombre Inolvidable Salud Salud La alegría me caló los huesos Cuando le opusé mi primer verso a la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar A tu pesar A mi pesar La vida Continúa La vida Continúa Después de la catástrofe Escribo versos Y hago el amor Porque el amor también Hace la guerra Creciendo contra todo Ambicionando todo lo que pronunció Le fui poniendo a las bujías electrónicas Motores supersónicos A mi canto Mi canto Mi canto Mi canto Mi canto Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo fueron mi vida Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo fueron mi vida 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 Ay, vale, sí. La primera... Ah, mira, ya está. Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego, Maderos de la cruz ardió todo el tiempo, Ardió todo el tiempo, ardió todo el tiempo. Recuerdo lucha feroz deseo entre mi piel y tu conciencia, Entre mi piel y tu conciencia, Siempre triunfaba el tiempo, Siempre triunfaba el tiempo, Tu aliento enfurecido, Era el rocío de la tarde, Escupía sobre mí Palabras como un ángel Besos granadas de locura Besos granadas de locura Besos granadas de locura Besos granadas de locura Con serena voz te recitaba Los versos donde un hombre Era seca, lágrima perdida Era seca, lágrima perdida Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Maderos de la cruz Ardía todo el tiempo 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 Un hombre nací hace cincuenta mil años Y tengo derecho a la palabra Un hombre por el amor Una boca abierta A los cuatro vientos Por el amor Por el amor Un ansia por la música Libera Clave de mar Tu cuerpo Tu cuerpo Soy un hombre nací hace cincuenta mil años Y tengo derecho a la palabra Y tengo derecho a la palabra Un hombre por el amor Una boca abierta A los cuatro vientos Por el amor Por el amor Por el amor Un ansia por la música Libera Clave de mar Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien! Una repetición y canturas bien ¿La podemos decir? No es así Ok Vamos a hacer la canción que lleva el concierto Lleva como título Soy toda tuya Como es una canción la vamos a hacer No nos lo podemos creer, ¿no? Depende de cada uno, sí, por supuesto No me maltrates más Bésame un poco aquí No me maltrates más Bésame un poco aquí Mira mis labios desiertos para ti Mira mis ojos brillando para ti Todo mi amor es solo para ti Todo mi amor es solo para ti Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate, deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Ay, no me pegues más Bésame un poco aquí Bésame aquí, tortúrame Bésame aquí, aléjate Mira mis labios desiertos para ti Mira mis labios desiertos para ti Mira mis labios desiertos para ti de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, dejaré ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Vamos a hacer una canción que se titula Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada y para no caer en medio de la calle, esta noche escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco para ti calcinado en dolor, entrecortado de silencios Busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza moribunda Ocre piedra maciza donde grabó Con insospechada precisión la historia de tus cuerpos En deble mariposa de color quieta, sin alanza, sin ambiciones de volar Canto rogador de una playa muerta Playa olvidada del frenesí del bar Inquietante amor Inquietante deseo El de tu cuerpo Amordazado Inquietante amor El de tu sexo Enterrado Bajo Bajo la quieta arena Bajo la quieta arena de la muerte Donde el viento no volverá a pasar Oh, bien reconocido Tu cuerpo sin par Abierto Grandes ocasiones Donde todo se destruye Todo se olvida Tu cuerpo Tu cuerpo Pétalo Pétalo Frágil En mis labios Tu cuerpo Multitudes Y borrascas Humana carne De enloquecer De vivir Tu cuerpo Carne Bestial De luz Pájaro Pájaro Alborosado De su vuelo Tu cuerpo En los abrazos Besos Donde tu boca Arquitectura De magia Arranca del silencio Breves girones Ahuidos Ahuidos De libertad Tu cuerpo Bestial De luz Pájaro Tu cuerpo En los abrazos Te notificado Tu cuerpo ¡Bravo! ¡Gracias! Laura, que lo mire. Laura, que lo mire. Muy bien. Bueno, voy a intentar una Que es una canción nueva Voy a probar ¿Cómo? Una premisa Una premisa, sí Se titula Un hombre solitario No es un hombre Un hombre solitario No es un hombre Un hombre que construye Semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Una contra otras Águila braz En medio de las cumbres Y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar Por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente El porvenir Brújula atascada en una dirección Es siempre diferente No tiene norte No hay altura que sobrepase Mis últimas palabras Escribo y lo sé Escribo y lo sé El viento me llevará Lejos de mí Alguien tocará mi voz En algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida Morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar Se deja volar y para caer Pesadamente corta sus alas Vértigo de luz El hombre un perfume Una música a punto de olvidarse Abro la boca Y en un bostezo universal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires Hombre, ave solitaria Minúscula y grandiosa Vuelo tembloroso El último va Vértigo de luz El hombre un perfume Una música a punto de olvidarse Una música a punto de olvidarse No se dan El hombre un perfume No es un hombre un perfume No es un hombre un perfume Gracias Gracias. Bueno. Lucia Bogdan dice muy bueno. Susana Lorente lo está viendo. Silvido Llano está viendo. Bravo. Yo opino a Anabella Tevedo. Manda cariño desde Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Así. Tenemos muchos oídos. Bueno, voy a hacer una cancioncita que se llama La Piedra, Primera Piedra. La Primera Piedra. Deboró el universo hambriento Entre chocó los dientes De alegría De alegría De alegría De boró el universo hambriento Entre chocó los dientes De alegría De alegría De alegría De alegría Abro la boca Abro la boca Succiono De tu vientre animal La sangre perfecta La sangre perfecta Abro la boca Succiono De tu vientre animal La sangre perfecta La sangre perfecta Succiono De alegría A ti tu, a ti tu Undo mi hambre entre tus carmen 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 Y la naturaleza ya es sabia Estoy lejos de todos y no quiero volver Soledad, altura y soledad Las esencias no existen Pero su cuerpo de tu cuerpo Es un arte es un arte Es un arte guía mala muerte Temblar es lo que necesita El hombre para vivir La naturaleza ya es sabia El hombre puede ser otra cosa Temblar es lo que necesita El hombre para vivir 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 Vivir no es eso que usted tanto defiende Vivir no es eso que usted tanto defiende Vivir, vivir Vivir es siempre una pasión contra uno mismo Un levantarse todas las mañanas Terco, empecinado Terco, empecinado Voluptuoso contra el día anterior Contra mi propia manera de ser Contra mi famosa personalidad Mis viditos vividos digo El hombre para vivir Una flor que se abre Cada mañana diferente Cada mañana diferente Cada mañana un movimiento nuevo Para el amor Cada mañana una circulación diferente Cada mañana una circulación diferente Vivir no es eso que usted tanto defiende Eso que usted argumenta Con tanta pasión que no se lo permiten Eso, eso es morir Contra mi propia manera de ser Contra mi famosa personalidad 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 Mis rindos Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme hasta no poder más Lejana soledad Atado por mis viciosas ordidas cadenas Me oculto para no ser El vuelo de los pájaros Del brazo de la muerte Llego por fin a la ciudad Viene del sur, dirán, es el poeta Su amor ama la guerra Y llegó a la ciudad Acompañado de la muerte Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme hasta no poder más Lejana soledad Viste lo que fue morir No fue nada comparado con esto Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto 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 Hubo días y noches que no encontraba consuelo Y los versos se agolpaban como caballos furiosos En mis manos y de mi boca Brotaban las palabras como cataratas de fuego Esos días, esas noches Donde la lujuria de ese canto Donde la lujuria de ese canto Volver, volver, volver Volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme hasta no poder más Lejana soledad Lejana soledad Viste lo que fue morir No fue nada comparado con esto Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto ¡Esta! ¡Bravo! 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 Nacho López Está viendo Hay una voz femenina con una textura preciosa ¡Ja ja ja ja! ¡Textura preciosa! ¡La estoy tocando! Eh... vamos a ver No sé si busco algo o no sé Vamos a hacer una canción que se titula Balbucear T comme... T'entendez T est... En... T... Tato... T... 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 Va, posea T... 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 ¡Gracias! Cuando ya no queda otro camino al bucear Aunque poco de a poco ir diciendo, ir diciendo primero Una palabra solitaria Después de la palabra vendrá el recuerdo Y las palabras del recuerdo que nos recuerden La palabra Temblando Por un artimanía del destino Me veía caer Me veía caer A veces iba cayendo como la nieve Lentamente más que caer, el verdadero juego era volar A veces volar era caerse violentamente contra la nada Contra la tierra, contra una mujer Ay 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 nada, a morir, atravesaba el alma. Fui libre, todo lo que quise, de tanta libertad, me fui llenando las manos, los ojos, de violentas miserias, la soledad, el hambre en cada libertad, se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad, como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera. Libertad, inútil libertad, me mordía una vez más ese vacío y salía a la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos me decían. Estás adelgazando, seguir así te llevarán al silencio, alguna tarde morirás. Alguna tarde morirás. Muertos yo los miraba en tontecitos. Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas, como nunca nadie me había visto y se gritaban unos a otros, la libertad vivía en él, la libertad ha muerto, la libertad vivía en él, la libertad ha muerto. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Bueno, vamos a tomar un poco de agua y vamos a hacer los inocentes nosotros Los inocentes vienen a preguntar todos los días a cuántas personas deben matar para transformarse en asesinos cuando preguntan sus ojos brillan de una manera especial los inocentes y los asesinos se parecen en el ebrido de sus miradas es necesario romper el equilibrio hay que llamar al orden a las fuerzas del orden hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar el enemigo es peligroso tiene una máquina de crear ilusiones el enemigo es peligroso tiene una máquina de reproducir ilusiones el enemigo tiene leyes que reglamentan la acumulación de ilusiones la poesía usa la buena arma contra el enemigo la poesía usa la buena arma contra el enemigo la poesía usa la buena arma contra el enemigo la poesía usa la buena arma contra el enemigo la poesía usa la buena arma contra el enemigo la poesía usa la buena arma la poesía usa la buena arma bueno y para terminar vamos vamos a hacer una no sé si mi tera voz te queda te queda vamos a hacer el grito estoy perdido entre nubes de olvidos tangos tangos una multitud abriendo a puñetazos un futuro hombres desesperados de amor mujeres al viento hombres, mujeres flameando banderas de impiedad sin piedad la voz del pueblo levantándose sobre todo de Dios la voz del pueblo gritándose a sí misma a sí misma ser voz un pueblo entero quebrado con su grito no vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas y haremos una canción con nuestro cuerpo para que la canción dure una eternidad y en la canción flotando nuestro cuerpo la voz del pueblo levantándose sobre todo de Dios la voz del pueblo gritándose a sí misma ser voz un pueblo entero quebrado por un grito no vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas de rodillas y pondremos en la canción fuerte, fuerte, fuerte todo el recuerdo la memoria infinita de juventud de nuestros pasos para que la canción llegue en el aire de los pasos de los pasos de los pasos que nos llegue a la canción en la canción de los pasos de los pasos un pueblo quebrado quebrado volveremos volveremos a implorar de rodillas en la canción en la canción en la canción en la canción ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos por haber venido! ¡El próximo! ¡El próximo! ¡El próximo! ¡El próximo! todavía no tiene fecha pero será para el mes de julio supongo una cosa así ¿no? vamos a dejar así un poco de tiempo pasar y ahí estaremos volveremos bueno muchísimas gracias por haber venido a ti gracias Gloria hola Julio ¿qué tal? una cosilla antes de iros si podéis dejar en esta libretita de registro de entradas vuestros comentarios para ayudarnos un poco a esta maravillosa cantante y el maravilloso poeta que canta pues poned vuestros comentarios me gusta y bueno lo subiremos a las redes ¿vale? colaborar con nosotros con una frasecita poética o no ¿vale? adelante después ahí los CD el último CD que acaba de salir que todavía está calentito del horno que se llama Justo Soy Toda Tuya que hemos presentado hace dos meses ok que están algunas de las bueno que están las nuevas canciones ahí en el disco y está acompañado que es una maravilla con la guitarra de Antonio Amaya muy bien tengo que estar ahí son 10 euros el CD y la próxima fecha os informaremos exacto recibiréis información recordad vuestros comentarios son importantes gracias gracias muy bien gracias gracias muy bien gracias